El cambio climático que hay ahorita ya no es como antes. Antes tenía su época cuando se tiene que sembrar tal producto y se siembra y el tiempo de cosecha se da, pero ahorita ya es muy diferente. Como en el clima también, pues a veces ya en agosto, septiembre, hasta diciembre sur todavía que no es, o sea que no conocemos que es su tiempo. Y en este tiempo de la mucha grave lo hemos pasado. Vino primero la helada, de ahí la sequía y eso afectó. Hubo un cambio muy triste para nosotros porque...